El estadounidense John Hopfield y el británico canadiense Geoffrey Hinton ganaron el martes el Premio Nobel de Física. Los científicos fueron galardonados por sus trabajos pioneros sobre el aprendizaje automático, una herramienta empleada en el desarrollo de la inteligencia artificial. La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido hoy conceder el Premio Nobel de Física 2024 a John Hopfield de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y Geoffrey Hinton de la Universidad de Toronto, Canadá, por sus descubrimientos e invenciones fundacionales que permiten el aprendizaje automático utilizando redes neuronales artificiales. Estas redes, en las que ambos físicos han estado trabajando desde los años 80, se inspiran en la red de neuronas del cerebro humano, y las herramientas desarrolladas por los científicos se han convertido en parte de la vida cotidiana de las personas, con aplicaciones como el reconocimiento facial y la traducción de lenguas. El jurado celebró el potencial de la inteligencia artificial, pero advirtió que su rápido desarrollo también causa preocupaciones sobre el futuro colectivo. Hinton destacó que el descubrimiento tendrá una enorme influencia y se compara a la revolución industrial, pero en lugar de superar a la gente en la fuerza física, lo hará en la capacidad intelectual, aunque también expresó su preocupación ante los desafíos de esta tecnología. No tenemos experiencia de lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros, y va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la asistencia sanitaria. Nos dará una asistencia sanitaria mucho mejor en casi todas las industrias, va a ser las más eficientes. La gente va a poder hacer la misma cantidad de trabajo con un asistente de IA en mucho menos tiempo. Supondrá enormes mejoras en la productividad, pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles malas consecuencias, en particular la amenaza de que estas cosas se salgan de control. Según el Comité, con los trabajos de los premiados, la humanidad dispone ahora de una serie de herramientas que puede elegir utilizar con buenos fines. ¡Gracias! ¡Gracias!